Bueno, el modelo del átomo. Un átomo está formado por protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga, están en el núcleo. Y pesan un montón, bueno pesan un montón comparado con los electrones que están por fuera describiendo órbitas alrededor de ellos. Un átomo se define por el número de protones que tiene. Si un átomo tiene un protón, es hidrógeno. Si tiene dos protones, mira la tabla periódica, es helio, está arriba a la derecha. Si tiene tres protones, es litio. Y así. El número de protones se le llama número atómico. Y se representa por Z. Luego, hay otro... Esto es lo que define al átomo. Hay otro número que es el número de protones más el número de neutrones. Se le llama número másico. Y se representa con la letra A. ¿Vale? ¿Por qué se le llama número másico? Porque los electrones pesan muy poquito. Y toda la masa del electrón se hace sumando los protones y los neutrones que hay. Que son del mismo tamaño aproximadamente. ¿Vale? Entonces, si... Si tú tienes... Esta mañana el hidrógeno, que es 1, 1. Si se representa el símbolo del elemento, voy a poner... S de símbolo. Aquí se pone el número atómico y aquí se pone el número másico. Y sabiendo el número atómico y el número másico, puede saber el número de protones y de neutrones que tiene. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón y cero neutrones. ¿Por qué? Porque para saber el número de neutrones solo tengo que restar este menos este. Como el número másico es el número de protones más el número de neutrones y el número atómico es el número de protones, si lo restas, lo que te queda es el número de neutrones. ¿Vale? ¿No? Pero pónmelo así como lo has dicho. Como los números de protones más los otros y los números atómicos es igual a los protones, ¿no has dicho algo así? Sí. El número másico son protones más neutrones. Si le quito el número atómico, ¿Qué son los protones? Me queda el número de neutrones. Es decir, que p es igual a z. El número de protones es z. El número de neutrones es a menos z. Siempre. ¿Cómo? No, la s no. La s he puesto por poner un símbolo. Voy a poner un símbolo raro. Ese es el símbolo del elemento. Es decir, no te confundes con ninguno. Por ejemplo, el nitrógeno tiene el número atómico 7 y de número másico 14. Entonces, de aquí el número de protones es 7 y el número de neutrones es 14 menos 7, 7. Es el mismo, pero no tiene que ser el mismo siempre. Por ejemplo, el cloro es 17, 35. Entonces, tú puedes sacar que el número de protones es 17 y el número de neutrones es 35 menos 17, 18. ¿Vale? Y así con todos los elementos que te den. El cobre es 29. Te voy a cambiar las gafas. 29,63. Entonces, tiene 29 protones y 34 neutrones. Fácil, ¿no? ¿O no? Luego, para saber el número de electrones hay que saber que en un átomo neutro un átomo neutro es que no tiene carga. En un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno este tendría 7 electrones si es neutro. El cloro tendría 17 electrones. El cobre tendría 29 electrones. Si el átomo es neutro. Los átomos aparecen muchas veces neutros. ¿Vale? En la naturaleza. Otras veces se combinan. Pero eso todavía no lo hemos dado. El número de electrones. Entonces, en un átomo neutro tú tienes por ejemplo, en el hidrógeno tú tienes un protón en el núcleo y un electrón que le está dando vuelta. ¿Vale? En el carbono. El carbono, ¿no veas? El carbono es tiene 6 de número atómico y 12 de número más. Es decir, que tiene 6 protones 6 neutrones 12 menos 6 es 6 y como de electrones tiene el mismo número que de protones tiene 6 también. El carbono es el átomo del demonio. Entonces, un átomo de carbono sería 6 protones, 6 neutrones y alrededor 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Ya está. Yo puedo hacer una tabla.